El primer mito que disiparemos es aquel que dice que Lilith se encontró en las antiguas tierras de Sumeria. Sus raíces en efecto se extienden hasta ahí, pero Lilith misma no se encuentra en ese panteón masivo de dioses y demonios. En Sumerio, la palabra, Lil, significa, aire. En Lil, por ejemplo, fue el señor En, del aire, Lil. El término más viejo relativo a Lilith sería la palabra Sumeria, Lili. Y, plural, Lilithu, que parece inferir la misma definición que nuestra palabra Espíritu. En muchas culturas antiguas, la misma palabra para aire o aliento era usada para Espíritu. La misma palabra Espíritus es uno de esos ejemplos. El hebreo Ruach es otro. Por lo tanto, Lilithu era ya sea un tipo específico de demonio o simplemente una clase de distintos espíritus malignos en general. Normalmente, Lilith es contemplada siendo un subcubus sumerio. Y, de hecho, había tal criatura en la Babilonia Sumeria que seguramente tuvo su parte en la concepción hebrea de Lilith. Este ser fue conocido como el Ardatlili. Ardatu era un término que describía a una mujer joven en edad para casarse. Así, el Ardatlili era un espíritu joven femenino, subcubus, demoníaco poseedor de cualidades estrictamente nocturnas. Causante de lo que algunos de nosotros hemos experimentado alguna vez el despertar y ser retenido o paralizado por una fuerza no visible. También le fue atribuido el causar sueños eróticos, robando el semen del hombre y su vitalidad espiritual. La cacería de Lilith, Notre Dame, desde luego, hay una versión masculina de esto, el Incubus, pero no abordaré ese tema aquí. Es también interesante notar que la palabra sumeria para juguetona era también Lulú. La palabra para lujosa era Lalu. Además, la misma palabra para mal era Limnú. Esto tiene una obvia relación con la palabra Lili, Yerdatlili específicamente, no sólo en la similitud de pronunciación y escritura, sino también con el significado de las palabras. Toma en cuenta que estas lenguas antiguas no poseían la definición específica de nuestras palabras modernas. Una sola palabra designaba alguno de los varios conceptos relacionados. Esto no pretende ser una etimología muy profunda de Lilith. De cualquier forma, el juego de palabras no continúa sino hasta el cautiverio hebreo en Babilonia, 600 a.C., y no deseo entrar en este tema por el momento. Concerniendo a Sumeria, hay dos ejemplos que son vistos generalmente como prueba de la existencia de Lilith. Uno es un mito en el que un demonio femenino toma residencia dentro del sagrado árbol de la vida de la diosa Inanna, afectando su crecimiento y producción. Lilith, la madre de los vampiros. Este demonio es tomado como Lilith misma, a quien el héroe Gilgames finalmente obliga a salir del árbol y huir al desierto. Así, parece que no hay bases para asumir que esa criatura fuera Lilith o incluso Ardatlili. Fue Cramer quien tradujo, como Lilith, la palabra Kisikili lake, donde la palabra para ir está absolutamente presente, no habiendo indicación de una Lilith aún más que la presencia de la palabra Ki, tierra, que indica a la diosa de la tierra de ese nombre. Quizás Cramer se concentró en las sílabas, lila. El segundo ejemplo es la famosa placa que representa a una mujer con garras y alas de búho, parada enfrente de dos leones, con dos búhos flanqueándola de cada lado. Fue por la, mal, traducción de Cramer, que se usó para interpretar esa figura como Lilith. Desde luego, si el demonio del árbol no es Lilith, seguramente la mujer de la escultura tampoco. Hay también una nota que quisiera agregar aquí. En la Torah o Torah, se dice haber una referencia a Lilith, Isabelías XXXIV, 14. El verso habla de un búho chillante, y eso se dice, indica a Lilith por la forma de la placa mencionada arriba anteriormente. Este ejemplo, es usado incluso para argumentar que el nombre de Lilith es derivado de la palabra hebrea para, chillar, de cualquier, forma, nada puede estar más lejos de la verdad que esas dos cosas. Esas, relaciones son prácticas cabalísticas aceptadas, pero no pueden ser usadas en un sentido histórico. La interpretación folclórica, retrato de Lilith del pintor Dante Gabriel Rossetti La interpretación folclórica de este mito, es más que nada literal y ve al mito como un evento real. En este, Lilith es un demonio verdadero que es condenado por cosas como mujeres muriendo en partos, niños aún vivos, muertes en cunas y sueños eróticos entre los hombres a quienes se les presentaba tentándolos durante estos. El aspecto succubus de Lilith es quizás el más complicado. Como sabemos, la vida judía era, o es, muy estricta, llena de leyes divinas y cientos de formas en las que el hombre las pude quebrar. Incluso un pensamiento impuro era indeseable. Con la liberación sexual siendo tal tabó, no era sorpresa que los sueños eróticos fueran comunes, e incluso más temidos. No era el caso de ver a una mujer y excitarse. Esto se trataba de cometer el acto completo, en detalle, y disfrutando todo el tiempo. Añádase a esto, que era común soñar con mujeres que conoces y esposas de otros hombres entre ellas lo cual suponía un quebrantamiento de los diez mandamientos bíblicos. Sin mencionar que el resultado de esos sueños era el ser maldecido como uno que riega sus semillas. Lilith, la madre de los vampiros ahora, eso era algo que no podía ser evitado y sería así una fuente constante de culpa. El alivio para esta culpa era acusar a un succubus, en este caso a Lilith, en vez de a la persona responsable del mismo, librándose ésta de quedar en falta o entrar en pecado. ¿Y qué con los demonios niños que Lilith procreaba con tus semillas? ¿Por qué, encima de tu muerte, esos espíritus iban a flotar alrededor de tu familia, exigiendo la herencia legítima de tu estado? Esto se tradujo en muchos más estragos para la familia, y pudieron ser usados para explicar las penas asociadas con la muerte. Había incluso pasos a seguir por una familia, para asegurar que los hijos demonio ilegítimos fueran desterrados de la casa a la muerte del esposo. Desde luego, Lilith no era la única madre posible de estos niños. Historias folclóricas judías, éstas llenas de hombres siendo engañados para el matrimonio con bellas demonios, Lilith era simplemente, la elegida, o por alguna razón, la mejor entre ellas. Es así que tenemos muchos ejemplos de talismanes contra Lilith. Los búhos son el ejemplo más temprano de esto. Incluso más recientes son amuletos que portan la imagen de los tres ángeles con la frase hebrea, Senoi, y San Senoi, y Semmanjelov. Adán y Eva, fuera Lilith. Éstas colgarían sobre camas matrimoniales, mesas para partos, y cunas. En muchos casos la inscripción era pintada en la puerta del lugar o sobre ella. Todo esto hecho por la promesa hecha a los ángeles, que fueron a intentar llevarla de regreso al jardín del Edén. La interpretación religiosa, Lilith tentando a Eva del pintor Miguel Ángel, capilla a Sixtina, la visión cristiana al mito de Lilith a pesar de no figurar dentro de las concepciones hebraicas de ella, se relaciona. Esta visión involucra la caída del Edén. Quizá la versión más famosa de esta Lilith cristiana es la de las pinturas de la capilla Sixtina, dar clic para visitarla en 3D sobre el hipervínculo, de Miguel Ángel. En estas ella es mostrada como mitad mujer mitad serpiente, y es acreditada de instigar su propia caída del Edén. Aparentemente, Lilith no estaba satisfecha con sus amenazas de venganza tal como estaban, y decidió atacar a Adán donde menos lo esperaría, a través de su nueva esposa, Eva. Quizás con un poco de celos involucrados aquí. Desde luego, fue Satán quien fue tomado como serpiente desde el punto de vista cristiano. Y en realidad, Lilith es tomada como la esposa de Satán, o, desde el ángulo hebraico, la esposa de Samael. La serpiente fue un esfuerzo conjunto entre ellos dos para tomar venganza de Adán y causar su caída de la gracia. Lilith era el cuerpo de la serpiente, mientras Samael era la voz. Como esposa de Samael, más que de Asmodeus, ella es conocida como la Lilith Mayor o Antigua. Esta Lilith serpiente, podría ser el resultado de un punto de vista de Rabinos, ella, quien seduce a los hombres del, sendero verdadero de Dios, causando así su caída de la gracia como lo hizo Adán. Lilith Dentro de las mitologías del rey Salomón, encontramos a Lilith en un número de ocasiones, usualmente conocida como la reina de Seba. Salomón tenía sospechas de que esta reina era en realidad Lilith, y entonces divisó un plan para asegurarse. Después de invitarla a visitarlo a su palacio, él tenía el piso alterado de tal forma que aparentaba una piscina de la profundidad de unos tobillos. Cuando la reina llegó, levantó sus faldas para atravesar la piscina, y Salomón, clic en enlace para visita 3D, apenas notó sus piernas con más vellos de lo normal. Esta fue la imagen rabínica de Lilith, una oscura y hermosa seductora de la cintura para arriba, pero velluda y fea de la cintura para abajo, en muchos casos, ella es ahí en realidad hombre. Esto es, desde luego, una parte del cuerpo que debe ser oculta a la vista. Sólo un encuentro íntimo con ella sería suficiente para encontrar la terrible verdad, después de que fuera demasiado tarde. Esto es una metáfora, por supuesto. Lilith representa lo que parece bello al exterior. Ella es sexo, vicio, y todo lo que uno desea hacer que quiebra las leyes de Dios. Ella es todas las cosas en la vida que tientan y seducen al hombre fuera del camino de Dios, y dentro de los caminos del mal. Sólo hasta que ella haya seducido al hombre, y está atrapado a su voluntad, ella revela su naturaleza de fealdad. La interpretación cabalística, Cábala, árbol de la vida en la Cábala Los cabalistas crearon otro capítulo en la historia de la vida de Lilith, que se relaciona directamente con las ideas religiosas ya mencionadas. Lilith llegó a representar esas cosas que hacían fruncir el ceño a Dios. Ella era el camino de los paganos, quienes no rechazaban el sexo, el vicio, y la diversión, viviendo alrededor de la gente. Antes de continuar, es importante explicar algunas cosas involucradas. Aunque estos conceptos fueron desarrollados después de la caída del segundo templo, en 70 d.C., el templo mismo juega un papel grande en el mito. También están involucrados Adonai, el Señor, y su esposa Sekina, hebreo para, presencia. El mito es un desarrollo de ideas paganas antiguas, donde la unión de los aspectos masculinos y femeninos del universo son vistos con suma importancia para la existencia continua y de toda la creación. Esto fue conocido como el matrimonio sagrado. En las culturas del Medio Oriente, un nuevo rey fue ritualmente casado con la diosa, y por lo tanto casado también al reino mismo. Igualmente, los cabalistas representaron a Adonai como un rey, y a Sekina como la gente del mismo pueblo de Israel. Había un solo lugar donde Adonai se uniría con Sekina, un lugar suficientemente santo para sostener el sexo divino. Ese lugar fue el templo de Salomón. Una vez al año, la pareja se encontraba entre sus paredes, y la luz divina de la diosa brillaba por todo el mundo. De cualquier modo, el templo había sido destruido, y sus tesoros llevados a tierras paganas extranjeras. Con ello ocurrió la unión perfecta de Adonai y su reino. Él se retiró del mundo, rehusándose a encontrarse con Sekina en una manera impura. Sekina misma fue tomada prisionera por extranjeros y fue violada por ellos continuamente. Sekina es el plano físico, y por lo tanto no podía retirarse de él. Su violación fue símbolo de la violación a la humanidad y la gente del pueblo de Israel conjuntamente. Y aquí una vez más, entra en juego Lilith. Recordemos que, como antes se mencionó, Lilith simbolizaba a esos extranjeros que mantenían a Sekina cautiva. Lilith era esas voluntades malignas y ahora esas voluntades malignas estaban bajo control porque Adonai no podía estar sin una compañera femenina. El árbol de la vida no podía haber Dios sin, de alguna manera decirlo, su diosa. Así, en un esfuerzo para sustanciar un balance, Adonai tomó a Lilith como su compañera. Siendo Lilith lo que era, Adonai no sintió pena en unirse a ella en impuridad. Después de todo, ella era solamente, su par. Así fue como una mitad de la fuerza divina que sostenía el universo fue contaminada, permitiéndole a la parte siniestra o malvada de la humanidad sea suprema e indetenible. Lilith era la Sekina oscura, el polo opuesto de esa diosa santa. De esta manera, hizo su sato final de demonio a diosa como esposa de Dios. El cabalista sintió que su deber era esforzarse para reunir a Sekina con Adonai, y así echar a Lilith por siempre. El Shabbat es un ejemplo de esto. Debido al carácter santo de este día, Lilith no tuvo poder para permanecer con Adonai, y fue obligada a retraerse al desierto donde ella grita de dolor hasta que el día llega a su fin. Fue durante esta época que Adonai tuvo la mejor oportunidad de reunirse con Sekina. Este simbolismo fue incluso insinuado en la Revelación Cristiana, donde la prostituta de Babilonia es suplantada en el poder por la novia. Este fue el destino final de Lilith y aquí está el mito con todas sus partes, primer esposa de Adán, esposa de Asmodeus, esposa de Samael, la serpiente del árbol del conocimiento, y finalmente la esposa de Dios. La interpretación moderna, Lilith, la mía, del pintor Herbert James Draper Feminismo hoy Lilith ha sido hoy adoptada por la comunidad neopagana, más específicamente por aquellos con un punto de vista feminista. El foco principal es la elección de Lilith de volar del paraíso, e incluso sufrir la muerte de cientos de sus hijos, en vez de vivir bajo la sumisión ante Adán. Ella es el desafío femenino y la fuerza. Sus ataques nocturnos consecuentes al hombre son una venganza de la mujer hacia quienes la hayan lastimado. Esta interpretación ignora totalmente una gran parte de su mito. Los grupos que anteponen esta interpretación suelen creer que Lilith era, de hecho, una grandiosa dentro de Sumeria. Se dice, inclusive, que Lilith fue una doncella, al servicio de Inanna, quien seguía fuera de los templos e invitaba a los hombres a entrar y tomar parte del sexo sagrado con las sacerdotisas. Para esto, ninguna pista de evidencia arqueológica ha sido mostrada, al menos ninguna evidencia concreta, de la que hoy se tenga conocimiento. Junto con esto, el mito de Gilgames sacando al demonio fuera del árbol de la vida es tomado como simbolismo del dios patriarca conduciendo a la diosa fuera. Esto es, para algunos, una sandez. Cualquiera que realice el más pequeño estudio sobre Sumeria encontrará que hay difícilmente algún vestigio de alguna expulsión femenina por ahí. Lilith, la madre de los vampiros lo mismo puede decirse de los babilonios que siguieron, y de la misma manera, incluso con los mismos hebreos antiguos. Desgraciadamente, hay una tendencia moderna en la que la liberación de cualquier carácter malévolo femenino es pretendida. De acuerdo con esta visión, no hay dioses masculinos en el mundo antiguo por los cuales empezar. Y, no existió, supuestamente, ningún personaje femenino malo en ninguna mitología. Ejemplos de esto, son el Tiamat babilónico, quien de hecho parece ser una versión del Nanmus sumerio, quien en realidad fue una diosa madre benevolente. Otro ejemplo es el Seth egipcio, quien fue también una diosa benevolente, Seth se traduce literalmente como, Dama, tales hechos extraídos de la historia, aislados y tomados como prueba de los conceptos más ridículos imaginables. Algunos opinan que es comparable aislar versos de la Biblia para probar estar en lo correcto superioridad unas sobre otros. Se debe dejar en claro aquí, que no es un ataque al feminismo. No se ignora el daño hecho a las mujeres a través de los años, gracias principalmente a la escuela deuteronomica de los judíos, y a la Iglesia católica. No se habla en contra de interpretar mitologías de manera nueva y diferente. Eso es, después de todo, de lo que la mitología se trata. Lilith en la actualidad, Adán se traduce literalmente como, Mitológicamente, él representa hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Es, básicamente, civilización. En la psicología cabalística, Malkuth se refiere al consciente. Así, Adán representa la conciencia, el ego. Adán funciona como eso que impulsa a comportarse de manera adecuada. Lilith, creada junto a él, es la sombra misma. Es el inconsciente, esa parte de nosotros animal, insolente, incivilizada, pasional, y básicamente natural. Pecado de Adán y Eva tentados por Lilith del pintor Cornelis van Aablemeya es sexo. Ella es todo lo que la sociedad rechaza, una sociedad que ha sido enseñada por muchos años a reprimir lo que es natural y disfrutable. Eva es también nuestro inconsciente. Pero, es tan pequeña en nuestro yo interno comparada con la parte consciente aparentemente dominante. Ella no tiene voluntad propia, siendo parte entera de Adán. Ella es esa parte de nosotros, que como personas civilizadas, mostraremos a los otros. Eva es lo que ha sido programado en nosotros como, aceptable. Ella es la parte polar opuesta de Lilith. Eva y Lilith forman juntas entera la parte del yo interno. Esta interpretación de Adán y Eva barra Lilith como parte consciente inconsciente es más bien, vieja. En el Tarot, la carta de los amantes usa este simbolismo, con la adición de un ángel que ilustra el superyo. Samael es el arcángel de Jebura, la severidad, ante el árbol de la vida. Él encarna la severidad divina. Él es el príncipe del serafín, esa serpiente fiera que, en un momento, Yahweh mandó a castigar a los israelitas, veas el éxodo. Samael representa las penas del mundo. Lilith son nuestros destellos perversos. Es neurosis y comportamiento criminal dañino. Es el desequilibrio de la mente que puede conducir a la destrucción. Estas, son algunas de las facetas del mito de Lilith. Por ejemplo, la insistencia de Adán de acostarse con Lilith en la posición del misionero se vuelve el intento de la mente civilizada de reinar y suprimir al animal interior, ser superior a él. El vuelo de Lilith del Edén hacia la cueva, es el destierro de nuestros instintos animales naturales hacia regiones oscuras de nuestras mentes. Incluso cuando Adán quiere que vuelva, es demasiado tarde y el daño ya está hecho. ¿Qué daño es este? Lilith dio a luz a miles de demonios niños. Esos demonios nacen dentro del camino cerrado y partes olvidadas de nuestras mentes. Incluso cuando intentemos, como los ángeles, cazar y matar a cuantos podamos, la marea es muy grande para contrarrestarse, hemos suprimido eso que no debe suprimirse. Lilith Lilith en su oscuridad, ha hecho crecer las garras del búho. Lilith ahora tiene los medios y motivos para desgarrarnos y hacernos pedazos. Antes de que sea ultimada, se deslizarán de regreso en nuestras mentes, como la serpiente en el jardín. Nuestro consciente no lo verá llegar, mientras estemos ocupados día a día con nuestras intrascendencias. Lilith estará hablándole dulcemente a Eva hasta dar la mordida fatal. Nos atacará por debajo de la superficie, en esa parte de nosotros que ya tenía tiempo de pensábamos conquistada. En un momento nos encontraremos de repente en colapsos, arranques y caos. Habremos experimentado la caída de la gracia. Aquí está presente el matrimonio de Lilith con Samael. Su parte masculina, su mitad de cuerpo que oculta, que simboliza en su conjunto lo que es hermoso y atractivo, y que puede volverse contraproducente en algún momento. La sociedad literalmente se come a sí misma de adentro hacia afuera. Y aquí entra ahora otro personaje en el mito, Caín. Es casi ignorado que Caín nació, no de Adán y Eva, sino de Eva y la serpiente durante la tentación. Así, Caín es más bien el producto de la interacción entre Eva y Lilith barra Samael. El choque de lo aceptable y no aceptable. En pocas palabras, Caín lleno de odio, celos e ira que finalmente explote en asesinato. Su hermano Abel, fue una esperanza, esa esperanza de un mundo sin maldad, que mató Caín. Esta es bajo algunas interpretaciones, la perspectiva de Lilith. Ella es la reina de la noche, y toda la belleza oscura que yace dentro. Lilith es esos misterios ocultos que hacen la vida más interesante. Lilith.